Hola, innovadores. Hoy empezamos un nuevo proyecto. Tengo muchas ganas de contaros de qué se trata, pero también tengo muchísimas ganas de dar paso a uno de los protagonistas de este proyecto que arranca hoy. Así que tenemos con todos nosotros a el gran Raúl Santiago. Aquí está. Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José David? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí en este nuevo proyecto, como dices, ¿no? Que, bueno, pues viene a ser un puntal más, una base más de toda esta trayectoria de innovación que tú y yo pues estamos desarrollando a lo largo del tiempo. Así que contentísimo de poder participar. Qué bien. Bueno, para mí es todo un honor tenerte tenerte aquí y poder trabajar contigo en este proyecto del que, bueno, pues tengo muchas ganas de empezar porque, bueno, yo antes de nada tengo que decir que mi objetivo en este proyecto es, sobre todo, aprender y compartir. Y, bueno, y para eso, pues ahora diremos también, ¿no? Que traeremos a invitados que nos cuenten su experiencia porque, vamos, yo estoy aquí con, ya lo he dicho también, en otros lugares, ¿no? Con el objetivo de documentarme, de aprender, de contar mis experiencias, pero sobre todo también aprender de todo lo que nos puedan contar otros profes. Bueno, yo creo que el lema, ¿no? El lema de un educador del siglo XXI es seguramente aprender más de lo que se enseña, ¿no? Cada día en nuestras aulas podemos aprender mucho, por supuesto, de nuestros estudiantes, podemos aprender de nuestros colegas, podemos aprender de las familias, podemos aprender del entorno. Nunca debemos dejar de aprender. Así que esta es una oportunidad más para aprender tú, yo y todos los que nos escuchen. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a empezar, en primer lugar, presentándonos. Bueno, yo creo que todos te conocen, ¿no? Pero, Raúl, ¿cómo te defines? ¿Dónde trabajas y a qué te dedicas exactamente? Pues, bueno, yo soy un profe, como todos los cientos y esperemos miles de profesores que nos van a escuchar, un educador, una persona preocupada por mejorar lo que tenemos a nuestro alcance a nivel profesional, que es precisamente la educación, más concretamente los procesos de aprendizaje, más concretamente las metodologías activas, más concretamente el uso de la tecnología y más concretamente, pues eso, la formación del profesorado. Bueno, yo soy profesor titular en la Universidad de La Rioja, en La Rioja, en España, y bueno, también lo que hago es intentar mover y liderar un proyecto que se llama The Flip Classroom.es, en el que este podcast, pues es, como decíamos antes, uno de los pilares fundamentales. Eso es a lo que me dedico, a intentar, como decíamos antes, aprender y, bueno, pues difundir, divulgar y mostrar todos estos hallazgos a todo aquel que se quiera acercar. Así que eso es a lo que me dedico fundamentalmente a leer mucho, a escribir lo que puedo y a mover las conciencias de los educadores. Qué bueno. Y además, Raúl, tengo que decirte que, bueno, a lo largo de mi trayectoria en el mundo educativo, te he nombrado muchísimo allá por donde he ido, en formaciones, en eventos, bueno, pues te he leído mucho porque dices que lees mucho, también escribes y tienes varios libros. Soy un sector ávido, sobre todo de tus libros. Así que, bueno, me gusta mucho también el tono, el rigor en el que están escritos y, bueno, pues como he dicho antes, es un placer que estemos aquí, ¿no?, juntos en este proyecto que tiene como objetivo compartir y aprender, como estamos diciendo. Y, bueno, yo creo que el orgullo es mutuo, bueno, porque necesitamos profes como tú también, ¿no?, profesores comprometidos, que están en sus clases todos los días, con todos los problemas que se lleva consigo, especialmente en este momento en el que hay una nueva ley y que requiere reformular y reactualizar, bueno, todos los procesos dentro de la escuela, fuera de la escuela, comunicarlos, etcétera, ¿no? Así que es de agradecer, ¿no? Y os honra a ti y a todos los que habitualmente colaboran en nuestro proyecto o en cualquier otro proyecto, bueno, pues que estéis ahí poniendo, bueno, vuestro granito de arena, muchas veces sin ningún tipo de recompensa, para que esto salga adelante. Así que muchas gracias a ti por liderar esta pata del proyecto de Flip Classroom, ¿no? Qué bien. Bueno, es un placer estar aquí y ahora que, bueno, hemos presentado a Raúl, a mí, pues, algunos también me conocéis, soy José David, soy maestro de primaria en un colegio de Elda en la provincia de Alicante. Habitualmente estoy en los niveles de quinto y sexto de primaria, sobre todo con, bueno, tutor, he sido también varios años, este año no soy tutor, pero soy especialista de matemáticas y, bueno, pues, pues me encanta, me encanta compartir a través de mi canal de YouTube, ahora con este nuevo proyecto también, con este nuevo proyecto que vamos a pasar ya a presentar. Después de habernos presentado a nosotros, este proyecto tiene como título Innovación Educativa, que, bueno, pues, básicamente es de lo que vamos a hablar en cada uno de los episodios, ¿no? Raúl, ¿cómo podríamos definir qué es exactamente la innovación educativa? Bueno, primero hay que empezar por definir qué es la innovación, ¿no? Y hay muchas veces, pues, pues, mucha confusión. Parece que el más innovador es el más friki del barrio, ¿no? Y que hace las cosas más raras. Y eso no es la innovación, ¿no? Y la innovación tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? Con la forma de solucionar los problemas. Yo tengo un amigo que es el director general de una empresa de biotecnología que cuando yo le pregunto qué les pide a los empleados cuando los va a contratar, él me dice siempre que me solucionen los problemas, ¿no? Pero luego se para y dice, bueno, no, no quiero que me lo solucionen. Quiero que se imaginen los problemas que pueden tener en su desempeño y que lo solucionen antes de que aparezca, ¿no? Eso es lo que se está buscando ahora. De hecho, mira, yo acabo de tuitear hace unas horas una imagen con lo que son las prioridades por parte de los jefes y directores de recursos humanos de las empresas en relación con qué buscan, ¿no? En el desempeño y las competencias profesionales, ¿no? Y la creatividad en el 2005 estaba muy abajo y ahora está muy arriba, ¿no? La creatividad como parte de la innovación, ¿no? Pues la innovación tiene que ver con hacer las cosas de una forma novedosa, nueva. ¿Pero para qué? Para resolver problemas. Para resolver problemas que existen y para resolver problemas que quizás no han aparecido pero pueden aparecer, ¿no? Por lo tanto, es una competencia fundamental y no hay más que fijarse y ver a nuestro alrededor todo lo que nos está ocurriendo durante los últimos meses para ver que necesitamos este tipo de competencias y este tipo de ciudadanos, ¿no? Y de profesionales, ¿no? Sí. Pero la innovación además tiene que ser sostenible. No basta con que hagamos cosas que luego tengan un coste que sea inasumible, ¿no? Y además tiene que ser generalizable. Yo diría que son los tres componentes de la innovación, ¿no? Que es algo realmente creativo y que haga cambiar, que solucione los problemas de una forma sostenible pero que además sea extensible, ¿no? No basta con que dos hagan innovación en un colegio, en una escuela, en una universidad, sino que tiene que ser una labor permanente, ¿no? Y eso es la innovación. Entonces, muchas veces parece que la innovación es hacer cosas muy raras y al final es resolver problemas que tenemos, por ejemplo, cómo evaluar mejor, cómo evaluar para personalizar. Si sabemos que la personalización del aprendizaje es uno de los objetivos que tendríamos que perseguir, ¿cómo lo logramos a través de la evaluación? ¿Y qué tecnologías nos pueden ayudar, no? Así de simple es solucionar los problemas que encontramos gracias precisamente a cosas que muchas veces están a nuestro alcance, ¿no? Sí que luego hay episodios de innovación y efectos de la innovación que van más allá, ¿no? Son esos, ese modelo, según Puente Dura, en el que se dice que ya la innovación nos permite buscar y solucionar cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos, pero bueno, eso sería un paso más allá. Pensemos en innovación que está al alcance de cualquier profesor, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer mañana en clase para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? Ya sabemos qué es lo que mejora el aprendizaje, por tanto, innovemos. Muy bien, o sea, que queda clarísimo entonces que los destinatarios de este proyecto son docentes de cualquier nivel educativo que quieran buscar, solucionar algún problema en sus clases o mejorar su práctica diaria, ¿no? Claro, yo diría que está abierto efectivamente a docentes de cualquier nivel educativo. También puede estar, por supuesto, dirigido a las familias, a los padres y a las madres, a los tutores que estén preocupados por la educación y que quieran buscar otras fórmulas, explorar otras fórmulas o simplemente certificar que lo que están haciendo va en la línea, parece que sea adecuada, ¿no? Y también puede ir abierto, por supuesto, a las administraciones públicas, ¿no? A los centros de formación del profesorado y, ¿por qué no? También a los estudiantes. A muchos estudiantes, quizá un poco más adultos, ¿no? Que estén preocupados por la educación y que quieran también, bueno, buscar fórmulas. Así que yo creo que la educación, como la sanidad, como estos grandes temas que tanto nos preocupan y nos ocupan, están abiertos a todo aquel que se quiera acercar y a todo aquel que quiera preocuparse y, como decía antes, ocuparnos de este tema. Y esperemos que así sea. Vamos a intentar ofrecer en cada uno de los episodios contenidos útiles, como le está diciendo Raúl, para casi que cualquier ciudadano, ¿no? Sobre todo cada uno de estos pilares que conforman el sistema educativo, que no solamente son los docentes, que también están los estudiantes, que también están las familias y no debemos de olvidar también todas las administraciones públicas y, bueno, y todas las profesiones que hay alrededor, ¿no? Del sistema educativo. Así es, ¿no? Yo creo que entre todos, todos, ¿no? Esto no es una... La mejora de un aspecto tan importante como es la educación, no es una tarea de los profesores nada más, ¿no? Es algo mucho más global y mucho más extensivo, pues, que eso, a la sociedad en general. Bueno, pues ya estamos dando algunas pinceladas. Estamos diciendo que van a ser episodios. También hemos hablado de la temática de los destinatarios. Van a ser episodios, en principio, quincenales. Esperaremos un episodio cada dos semanas y, bueno, esto es un proyecto. Hemos nombrado esta palabra ya varias veces y, como todo proyecto, los proyectos están sujetos a adaptarse a la situación. Entonces, por supuesto, esta es nuestra previsión que os contamos enseguida y nos adaptaremos también, por supuesto, a todo lo que pueda acontecer. Como has dicho Raúl antes, a intentar visualizar los problemas antes de que ocurran para darle solución, ¿no? Intentaremos ser un episodio proactivo, que demos pistas, pinceladas, ideas, que aporte experiencia de las que podáis coger lo que os interesa para poder aplicar en vuestras aulas. Y, Raúl, si te parece, vamos a ver también, pues, un poco lo que sería una previsión, una planificación de episodios que vamos a encontrar desde ahora que estamos empezando. Estamos grabando en septiembre de 2021 y, como el curso escolar empieza ahora, vamos a iniciar también este proyecto con él y vamos a acabar también con él, pues, por lo menos una primera temporada cargada de contenidos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y, como decías, uno de los elementos, claro, que imagino que lo vas a decir, pues, ya te lo estoy pisando por delante, es la participación. Es decir, arrancamos ya, pero puede ser que haya temas, haya asuntos, haya preocupaciones, haya actualidad diferente. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la aplicación de la download, ¿no? Que nos lleven a pensar en episodios especiales, son invitados especiales. Así que, desde aquí, hacemos un llamamiento. Yo creo que ahora aparecerán las formas de contacto para que nos planteéis de qué queréis que hablemos de temáticas particulares. Si queréis que intentemos buscar, pues, a grandes figuras también de la educación para que nos den su opinión, sea el país en el que sea, aunque este podcast va a ser en español, ¿no? Así que, participación para que no sea esto una cosa de José David y de Raúl, sino que sea una cosa de toda la comunidad que estáis, que habitualmente estéis con nosotros. Claro que sí. Y hablando de comunidad, bueno, pues, hemos decidido sumar nuestras comunidades para poder intentar compartir y aprender con el máximo número de destinatarios, ¿no? En este caso, bueno, pues, yo publicaré estos episodios en forma de vídeo en mi canal de YouTube y, por otra parte, también publicaremos el episodio en formato podcast en la página de flipclassroom.es, ¿verdad, Raúl? Así es, ¿no? Como lo publicaremos dentro del proyecto que también tenemos de revitalización de la página, que ya, bueno, está logrando unos resultados atómicos, diría yo, ¿no? En cuanto a visitas, a número de usuarios de todos los países del mundo, pues, como decía antes, esta será una de las patas más importantes, ¿no? Y, pues, efectivamente, en forma de entradas, veremos los episodios y ahí estarán a vuestra disposición para, si los queréis escuchar, pues, prácticamente recién salidos de horno, los queréis suscribir a los canales. Claro, claro que sí. Y, Raúl, una de las cosas que más me ha gustado siempre de este proyecto de flipclassroom.es, el espíritu de querer compartir experiencias y, sobre todo, también el rigor científico, ¿no? Basado en, pues, en investigaciones y cómo innovar en base a una serie también de criterios claramente definidos y no de cualquier forma, sino partiendo de experiencias previas que han sido, pues, debidamente justificadas, ¿no? Me gusta toda esa parte y, de hecho, es una parte de la que, bueno, que va a nutrir mucho a todos los episodios que vamos a hacer aquí en este proyecto, ¿no? Extraer de primera mano de las investigaciones, digamos, de los pioneros también, porque, ¿no? Tenemos que decirlo en el mundo de la innovación educativa. Extraer, pues, ese vocabulario para hablar todos el mismo idioma y entendernos y no estar sujetos a ambigüedades, pero también de conocer, pues, esas realidades a las que se han enfrentado muchos antes para que luego, pues, digamos que cuando vayamos a aplicar algo nosotros sepamos también cómo les han funcionado a otros y qué pueden mejorar, que tengamos ahí ciertos matices nosotros también y una experiencia previa, que aunque no la hayamos pasado nosotros, pero ya han pasado por ahí otros muchos. Exactamente. Yo creo que se puede definir hacer digerible y hacer entendible lo que es la investigación en materia de educación, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos del educador del siglo XXI, ¿no? No estar en tu aula, ahí entre tus ladrillos como los que tengo yo aquí atrás, lo hemos visto precisamente en la pandemia, ¿no? Sino abrirte al mundo y de alguna forma conocer qué hace que nuestros estudiantes aprendan más o menos, ¿no? Y de ahí, pues, iremos dando pinceladas, ¿no? De investigaciones sin ser esto un portal de investigación, pero para que los profesores de adelante, cuando están haciendo y desarrollando una actividad o utilizando la tecnología, tengan cierta seguridad de que eso funciona, ¿no? Que no están experimentando en el aire, ¿no? Sino que están haciendo las cosas, bueno, de acuerdo con lo que parece que funciona en la educación, aunque esto lógicamente está cambiando cada día, ¿no? Entonces, esos eran los dos puntales, ¿no? Hacer digerible lo que la investigación científica, la literatura científica nos habla de qué funciona en la educación en general, en el aprendizaje en particular, ¿no? Desde el punto de vista de la educación como un fenómeno social, desde el punto de vista de la educación como, bueno, como un proceso actitudinal de mejora de la motivación y también desde la óptica del proceso cognitivo, ¿no? Que serían un poco las tres patas. Sobre ese, sobre ese enjambre de elementos o de variables, vamos a ver qué hace que funcione. Y para eso, bueno, pues descenderemos luego a la realidad, como decías, ¿no? A todos esos profesores que habitualmente colaboran con nosotros y que tan generosamente nos cuentan lo que hacen. Entonces, pues tendremos la ocasión de ir hilando esas dos realidades, ¿no? Para que, bueno, todo el que quiera escuchar, escuche y atienda. Y el que no, pues que siga en sus ladrillos, en su zona de confort. Pues sí, desde aquí, bueno, yo creo que simplemente por estar viéndonos, escuchándonos, pues ya es una predisposición, por lo menos, a querer mejorar. Yo creo que los que se van a quedar, bueno, pues en su zona de confort no van a ser precisamente los que nos estén siguiendo. Así que, bueno, pues desde aquí además también queríamos comunicaros que el criterio común que tenemos, y me alegra mucho que así sea, es que el eje vertebrador que por lo menos esta primera temporada vamos a cubrir, va a ir en torno al flip learning. Vamos a invertir el aprendizaje y a partir de ahí se van a empezar a ramificar, pues, bueno, van a aparecer muchas formas, muchas metodologías, de las cuales pues traeremos también a invitados, nos fundamentaremos también en, pues, en la literatura de investigación. Y, bueno, Raúl, pues eso, que vamos a hacer como un recorrido desde el próximo episodio ya hasta el final de la primera temporada que hable en torno a este flip learning. ¿Cómo va a ser esa progresión? ¿Cómo vamos a poder hacerla digerible y aplicable? Pues mira, sí, la idea, la idea que tenemos, como dices, parte lógicamente de que este proyecto nace en el seno de the flip learning y por lo tenemos que ser coherentes, ¿no? Con nuestra marca, con nuestra filosofía, ¿no? Pero además porque el flip learning no es una cosita, no es una estrategia, no es una tecnología que hay gente que incluso así la categoriza, ¿no? Es una meta estrategia, ¿no? Uno de los grandes pensadores sobre el modelo que es Robert Talbert, habla de un sistema operativo, ¿no? Es el sistema operativo que te permite que luego muchas cosas que quieres hacer a nivel de metodologías activas puedan funcionar. Una meta estrategia también se le da la vida. Por otro lado, esa es la razón de ser, ¿no? De por qué comenzar por el flip, ¿no? Y además, ¿por qué? Pues porque llevamos ya mucho tiempo trabajando en una página web, que también mostraremos, en la que estamos desarrollando lo que llamaríamos los estándares, la definición, el concepto, cómo ha evolucionado lo que entendemos por flip, ¿eh? A través de, bueno, de un trabajo muy pormonializado en el que han colaborado cientos de profesores de todo el mundo sobre qué son los estándares, ¿eh? ¿Qué es flip learning realmente, ¿no? Y cómo diferenciarlo de otras cosas, cómo tendríamos que funcionar. Y realmente, al final, lo que descendemos son a lo que hace que los estudiantes aprendan, a dar más retroalimentación, a intentar personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a hacer que los alumnos tengan actualizadas sus calificaciones o sus notas, ¿no? A generar procesos cognitivos de distinta índole, a trabajar más el entorno social, a diferenciar los espacios de aprendizaje. Todo eso es lo que vamos a ir poco a poco desgranando y viendo cómo lo hacen nuestros colegas, nuestros colaboradores habituales, ¿no? Bueno, entonces, ese va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? A partir de, bueno, de nuestro modelo de referencia, que es el flip, por distintas razones y luego ir combinándolo precisamente con las experiencias de aula, de aula de cada día, en cualquier nivel y en cualquier etapa educativa. Y normalmente eso va a ser, pues, decorado con tecnología, ¿no? La tecnología no es el foco, sino que es precisamente ese elemento catalizador o incluso catártico, ¿no? Que hace que las cosas puedan funcionar un poco mejor, ¿no? Lo que diferencia la educación de ahora, a mí me dicen, no, es que esta es la nueva educación. Y digo, la nueva no será la buena, lo que queremos es buena, porque la nueva igual no funciona, ¿no? ¿Y cuál ha sido tradicionalmente la buena educación? Bueno, pues, rescatemos esa buena educación y ahora, bueno, pues, pongándomoles el barril de la tecnología cuando haga falta. Cuando haga falta, operemos un modo analógico, y cuando queramos un modo digital. Todo esto nos lo van a contar nuestros colaboradores en cada uno de los episodios. Muy bien. Bueno, pues, como antes ha comentado Raúl, además queremos haceros partícipes a todos y a todas, que nos envíéis vuestras consultas, vuestras preocupaciones, vuestros problemas, para intentar atender también y cubrir estas expectativas que tenéis. Bueno, pues, estos quebraderos de cabeza, ¿no? Que nos llevan de un lado para otro, sin saber encontrar una solución. Así que, bueno, pues, podéis dejarnos vuestra consulta, contacto, arroba, de flipclassroom.es, o bien, si lo estáis viendo a través de este canal de YouTube, a través de este vídeo, pues, directamente en comentarios también. De las dos formas nos va a llegar. O por redes sociales, incluso, también, si quieres. También. O puedes hacer una referencia a cualquiera de las cuentas que manejamos habitualmente. No es difícil encontrarnos. No, no es difícil. Y aprovechamos, por si hay alguien un poco perdido, bueno, pues, pues nada. A mí me podéis encontrar como en cualquier red social como arroba serendipium y Raúl. Arroba santiagoraúl y también arroba flipandlearn. Muy bien, pues, gracias, José David. Ha sido un placer estar aquí contigo este ratito. Espero que haya más. Dejo el canal en buenas manos, en muy buenas manos. Así que nos vamos viendo por la página, por las redes sociales o por este magnífico proyecto que tenemos entre manos. Un saludo a todos y a cuidarse. Bueno, pues, genial, Raúl. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, eso, que nos vemos en dos semanas. Esperemos que, bueno, pues, que escuchéis este episodio que vendrá a continuación en el que entraremos ya en materia. Así que, bueno, pues, mucho ánimo en vuestras clases. Ya sabéis cómo contactar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.